Éxitos en 93.9. Muy buenos días. Recuerda que a las 7 de la mañana. Pues viene tu oportunidad para que te lleves un certificado navideño cortesía de Éxitos 93.9. 300 dólares. Regístrate en este momento. Tienes tiempo en éxitos93.9.com. ¿Ok? Recuerda que tu Navidad está en Éxitos. Bueno, pues estábamos hablando de que Wisin y Yandel se encerraron con Ricky Martin. Muchos saben de que artistas de este género como reggaetón, es una mezcla así como de raperos, que son medio sexistas, a veces homofóbicos. Y bueno, Ricky Martin acaba de salir del clóset. ¿Y qué fue la razón, el motivo, la circunstancia o problema por el cual se encerraron estos tres? Hubo una conexión. Hubo magia. Independientemente, yo soy un hombre casado y Ander es un hombre casado. Las preferencias sexuales en el estudio no eran válidas. Éranos hermanos. Estábamos tratando de llevar la música a otro nivel y lo logramos. Bueno, pues obviamente la prensa le preguntó, oye, ¿qué se sintió estar con Ricky encerrado si él es una persona homosexual? Es por eso que contestaron a esto, Wisin y Yandel. Además, tuvieron la oportunidad de ver a los hijos de Ricky Martin. Los vimos, son hermosos. No es lo que dicen. Ricky tiene mucho trabajo, pero Ricky es bien pro familia. Ahora solo falta, bueno, pues escuchar ese traje que crearon los chavos de Wisin y Yandel con Ricky Martin.